Compañeras, compañeros. Claro que sí. Compañeras, compañeros, es un honor estar en el Chaco junto con todos los militantes del noreste argentino. Es un honor también estar con el Coqui, un gran compañero, un gran gobernador que se suma como en el caso de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillós, para romper la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Todos sabemos por qué en contra de Cristina. Es más, el documento hecho en Ensenada por los 45, aquellos 45 compañeros que tomamos la decisión de empezar a hacer los escenarios que tenemos que hacer en una demanda que viene de abajo. Miren, a mí nadie me va a preguntar de vuelta si voy a ser intendente. ¿Saben qué nos preguntan a la dirigencia kirchnerista? ¿Qué van a hacer por Cristina? Eso es lo que nos preguntan de abajo. La dirigencia se empieza a hacer cargo de la demanda. La gente empieza a reclamar que nos pongamos de pie. Que se empiecen a levantar los pueblos. Así como se levanta el noreste, la provincia de Buenos Aires, se van a levantar todas las provincias con un solo grito. Es ella. No hay plan B. Es el plan de Cristina Presidenta. No queremos otro plan. Es ella. Es la que inspira confianza. Cuando a veces escuchamos que algunos compañeros plantean que hay que preparar algún otro plan. Miren, tanto que a muchos les gusta ver las encuestas. Miren las encuestas reales del frente de todos, de los opositores. Cristina le saca el doble de voto a cualquier dirigente. Es por eso que se encarnizan con ella. Es por eso que la atacan una y otra vez. Y hasta llegaron a decir que estaba deprimida. Miren, hace una semana estuve con ella. Yo les puedo asegurar que está mejor que nunca para tomar las decisiones políticas. Que necesita el pueblo argentino. Ella es la que garantiza un modelo de distribución de riqueza. Ella es la que garantiza de enfrentar a los grandes capitales, a los medios de comunicación y a una justicia perversa que terminó siendo el más barracho más grande de la historia argentina. Miren, queridos compañeros y compañeras, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande. La responsabilidad es levantarnos una y otra vez. Lo hemos hecho en otros momentos, cuando tal vez después del 2015 las encuestas no nos daban tanto y empezamos a juntarnos por las diferentes ciudades y haciendo encuentros como este de la militancia. Así viajamos en aquel momento, en el 2016, a Senada, 40.000 compañeros para debatir qué es lo que íbamos a hacer. Y llegó el momento que Cristina tomó esa decisión de ser candidata a senadora. Y en aquel momento no daban nada por nosotros. Y sin embargo perdimos por un punto y medio. Y ahí la compañera se paró y dijo, este es el inicio nuevamente de una transformación que después en el 2019 terminó colocando un presidente. Presidente, si hoy gobierna el peronismo este país es gracias a Cristina Fernández de Kirchner. No nos olvidemos de eso, compañeros. Compañeros, nos queda una jornada muy grande. 11 semanas para ir haciendo los escenarios. 11 semanas para tomar las responsabilidades. Los dirigentes nos ponemos a la cabeza y le pedimos a la militancia que haga lo suyo. No le pidamos todo a Cristina. Hagámonos cargos, compañeros. Pongámosle fuertemente el cuerpo a las ideas. Miren. 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 No crean compañeros, que vamos a andar con cosas chicas. Estamos preparando los escenarios. Si no, esperen al 13 de abril. Y fíjense en lo que somos capaces de hacer. Esperen al 13 de abril. Y van a ver cómo vamos construyendo uno y otro escenario para llegar al escenario mayor, a donde esa compañera tomará la decisión. Estamos uniendo las fuerzas, estamos uniendo la militancia. Estamos uniéndonos. No hablamos mal de los compañeros. Hablamos mal de Macrismo, de Macri y su pandilla. Y de todos los que saquearon a este país. Hablamos de ellos, de los que le quieren sacar los derechos a los trabajadores, de los que le quieren sacar los derechos a los jubilados. Tenemos que enfrentar, compañeros. Una y otra vez vamos a convocar. ¿Saben por qué? Porque tenemos que volver a ganar. No tenemos que dejar que el liberalismo vuelva a la Argentina. Ya tuvimos una experiencia fea. Muy triste para los argentinos. Tuvimos una experiencia. Tuvieron una capacidad tremenda para saquear a este país. Tuvieron esa capacidad de endeudar al país. Ni siquiera la dictadura militar llegó a ser semejante barbaridad como la hizo Macri y su pandilla. Miren la capacidad de robo que tuvieron. Y después dicen que son los peronistas, los ladrones. Fíjense en cómo saquearon a este país. Y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros. Como siempre, compañeros. Para levantar este país, lo levantamos nosotros. De abajo, uniéndonos con la fuerza que nos caracteriza. Haciendo todo lo que tenemos que hacer. No mezquinar nada. A unirnos fuerte, compañeros. Más que nunca, la patria nos necesita. Hasta la victoria, compañeros. Viva Cristina, compañeros.